Narcomisi Narcomisi Bueno, a ver Oceanía Y bueno, la vacelante Tendría que estar atrás En Asia En Asia ¿En qué color es? Blanca ¿La tuya? Si ¿Listo? No sé Unos perros No sé Donde se juegan mal fútbol Y digo yo Con todo el rugby que tienen encima De ser unos muertos No les veo cara de buenos jugadores De fútbol Quizá tiene algún negro ocupado ¿Qué es un LB jugando ahí? ¿Qué es este muerto ahí? ¿Qué es este muerto? Tú lo has dicho ¿Qué carajo es? Left wing y la D Defender Left wing Y una D, Defender L, W, D Sí Capaz Pero es mejor dar un Defender Ok O qué sé yo, así No entendí mi equipo Aquí muerto Uh, bolazo, ¿no? Ahí de los 40 ahí Yo le recomiendo, por favor ¡Buena lista, Dios! Hola, bienvenido a la actualidad Soy Martín Tyler y con mi, como usual, hoy, Andy Gray Gracias, Martín, estoy esperando a esto, muy bien Eh, para, no me dejaste hacer el jaca jaca No, alas Sí que no sé el jaca jaca ¿Qué es eso? Jaca jaca Y pata a pofete Y a pepe Y las olas Y el viento ¡Eso condón! ¡Eso condón! ¡Eso condón! ¡Oh, mira qué delicadeza es acá! ¡Oh, mira qué delicadeza es acá! ¡Mira! 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 ¡No, boludo! ¡Mira el terreno! ¡Mira el terreno! ¡Mira el terreno! ¡Estamos jugando al rápido! ¡Suscríbete! Te entendí una mierda de lo que dijiste, salvo que estabas enojado con el mundo. Eso fue un centro. Mirá si entró. Eh? Mirá si entró. Mirá si entró, no te escucho nada. No, Ronald Rappi es así. Ese rebote y no me gustó una mierda. Ah, me hiciste el pase. Bueno, él podría haber disparado por eso. Y estoy feliz que no. El juego va a beneficiar de esto. Bueno, creo que es un excelente referente, realmente. Yo estoy jugando al Rappi. Estoy jugando al Rappi. No, no puedo decir eso. No, no puedo decir eso. Es un Scrum. Eh? Eh? Y ahora voy a parar en la cojina. Ahora es para la panadería con la mía. Ah, no sé. Está mala, porque no sé cómo hacer para entrar. Y él, es otro pedazo. No, 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 no. Es un cambio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y sus compañeros están en el movimiento aquí, mal pasos realmente, y han perdido la posición. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y la va a recuperar, la va a recuperar, como la mueve por acá, la puede por allá, la recupera, la tiene, la sigue teniendo, la tiene por acá, la lleva a Zelanda, quiere arrancar de cero, arranca por ahí, la manda para atrás, se puede ir con los laterales, la tiene, va al lateral, la tiene, la maga, 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 y la pierde, pero la va a recuperar. Madranca con toda Australia en el contraataque, queda muy mal parado Nueva Zelandia, se viene Cajil, la tiene Cajil, 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 qué cajeta, qué es Cajil, se la van a deducir. ¡Mate en el corre! Se la va a tirar a Wood, 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 se la da en la Cajil. ¡Greciano! ¡Greciano! Le va a recuperar Smith, hace un pase espectacular a Wood, que se la saca. Le va a luchar a Wood, le va a luchar a Smith, le va a volver a perder, le va a perder. ¡Qué partido emocionante! La liquidan por acá, la tienen por acá, qué buen juego de equipo de Nueva Zelanda. Mira cómo la mueve por acá, la abren la pelota. Se la saca Australia. Quiere recuperar a Nueva Zelanda, la tiene Reed, Vertos. Vertos que hace un buen pase. Se la van a pasar por acá y hacen el pase espectacular, 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 espectacular. ¡Qué amargos que son! ¡Qué hijo de puta! Yo no puedo creer que sean Nueva Zelandés. ¡Qué equipo de mierda! ¡No ponen huevos! La concha de tu hermana, Nueva Zelanda. ¡La concha de tu hermana! Mira cómo vienen estos putos. ¡No puede ser que vengan estos putos y las sacan arqueros! ¡Qué buen equipo de Nueva Zelanda! ¡Qué bien que defiendan! Hacen cambios en el corner. ¡Hijo de puta! ¡Está bien! ¡Challenge aceptado! ¡Toma! ¡No! ¡Qué mal! ¡Uy qué lindo pase! ¡Lástima que el forro siempre se llena! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! No tiene Cajil, ese Cajil la tiene... ...movilizando a todos. No tiene arregla la calle Tiene Woods OLE Que carajo hiciste OLE 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 Lo mataste en la vida real le rompiste el cuello OLE OLE Tiene un camino de la vida real Pero está en el guardia Que raro Que raro Oh, hay una buena rueda aquí Y puede encontrarlo Buen paso Que hizo WTF Oh, casi perdí su balance Pero quedó en sus pies Me cagó de los jugadores Pero todavía estamos en nivel Pero ellos podían Hacer un tiro al arco Oh, se mantiene fuera K No si.'" Tiene una cosa No loí ninguno No loí ninguno No Tahir Ay No kabbe No치 Oli, 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 ola. Oli, oli, ola. Oli, oli, ola. Oli, ola. Oli, oli, ola. ¡Toc, ola! Como si, oscite. ¡Dotapad! oh 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 e e e que no le saquen tarjeta no, menos que linda esta que peor más 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 ¿Quién va a volver aquí? Ahora están en la bala de nuevo, se han interceptado Era la oportunidad, como era claro, pero el golecópera le desiguió ¿Cómo va? ¿Dónde está el golecópera? ¿Qué dice el arco mesito ahí? Oh, they've lost the ball. Well, this really could be an opportunity. Maybe a chance is off. The keeper will hope that they keep coming like that all go. Corner now. Intercepted there. There's a lot of people. Panda, Panda, where have you been? The referee knew what was going on. He didn't need to stop it for the foul. No, well done, ref. Well done indeed. Read the play well to intercept. We're trying hard to get the ball after he done well to make the tackle. Cristiano. He is playing a lot. Play building up nicely now. And the cross coming from the wide position. That good perf. Andi, I don't know about you, but... Now, I do all my notes, as you know, but I never look at them as you know, because we don't take our eyes off the game. That's how it's become these days. Yeah, I mean, people often ask me what's the major differences in the game now as to what I played. I think speed. There are fewer natural breaks in the game. The pitches are better, so it makes them quicker. Players don't play in muddy pitches anymore where the ball doesn't travel very fast. And the general level of fitness, I have to say, is better. If I'm honest, yeah, the players seem fitter now, better looked after, better prepared, better refueling than ever has been. So, I think all in all, the game has become a pretty good product. What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? You told me you were able to find a winning goal in these circumstances, they battled away each other for some time now and it's been leveled. Of course. Mentalmente. With words. With words. Now I'm in trouble. You've seen me in trouble. And a corner given to Australia. You've seen me in trouble? Yes, but... You've seen me in trouble. I don't like it. It's like it worked. You've seen me in trouble. Oh, it's nice. You've seen me in trouble with the tackle, but not the control. Look, he's mad at you. 1 o 2 opciones para el jugador en posesión ahora bien hecho, está en el juego ¿Quién es el señor de las yerras? que me metió el gol miralo, miralo y te explico uno que está en yerba directo de misiones ah, es una marca no, el señor de la yerba no es el loco que nos está en la yerba en plan tienen un chabón que les lleva yerba si en serio me está diciendo ahora no, escucha, conocemos un tipo que tiene una yerba que la familia vende yerba y cada tanto traen acá porque son tipos que estudian en la facultad entonces traen unos paquetes para acá y se pagan los estudios con yerba que van vendiendo esta buena la yerba ay la puta madre que los parió el teléfono si, esta buena esta buena no 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 ah eso es un sucio eso es un sucio si saliste con el arquero estabas no mierda si saliste con el arquero estabas no mierda si saliste con el arquero estabas si ya no sale es un sucio toma esta pagando mierda si mira que cagón que fuego que cagón que fuego ya salí con el que cagón che me voy a a seguir leyendo si veo que termino